Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la última página que como todos los lunes podemos publicar y hacerles llegar y como siempre es un clásico, la pipa, el combustible y Sebastián Porrini, ¿no? ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, bien contento, aquí estamos, felices ya en este programa número cien mil y pico, sí, espero que hayamos superado ya los 900 y casi mil suscriptores, cosa que nos pone muy contentos, hemos crecido muchísimo, un año ya de programa, un año de programa, sí, sí, la verdad que trabajamos, hemos trabajado sin prisa pero sin pausa, con algunos problemas técnicos cada tanto, pero bueno, seguimos firmes con la última página y hoy vamos a ir directamente al grano, sí, vamos a seguir cumpliendo pedidos, sí, que es algo que nos debemos ya desde hace un tiempo. Pero venimos cumpliendo. Nos han dejado un comentario muy lindo hace poco en uno de los videos, un suscriptor que parece que lo mimamos, ¿no? Porque me dijo que me mimaban en este canal porque ya salió el de Pou, ya salió el de, falta el de Guete dijo y ya estábamos, pero bueno, el de Guete ya está circulando, ya está por ahí transitando su camino. Bueno, agradecemos como siempre la difusión, los comentarios, la participación, a veces también que nos llega por otros medios, por la página de Facebook, como siempre aquí debajo reciben toda la información, tenemos Instagram también, Instagram que está regenteado por un community manager muy solicitado, así que por ahí vamos actualizando poco a poco la página de, digamos, no sé si es una página, la cuenta, ahora se habla de cuenta, la cuenta de Instagram para mantenerlos al día con fotos. Es una caja de ahorros, digamos. Sí, sí, el tema es que no tiene, bueno, si fuera un plazo fijo, no tiene intereses. Así que se va, bueno, en función de lo que decíamos anteriormente, de cumplir un pedido, venimos trabajando fuertemente con muchos escritores, poetas, narradores, ensayistas, temas en general y paradójicamente hemos dedicado, corregime si me equivoco, pero no muchos programas a la literatura argentina. ¿Sí? ¿No? Hemos dedicado un programa a Borges, Cortázar, Juan José Sáer, Samantha Suevlin, Hugo Mujica, Alejandra Pizarnik, pero en líneas generales hemos optado por otros autores, otros pedidos y hoy nos vamos a dedicar a una de las escritoras más significativas, según algunos críticos. Es una escritora rara, para mí, ¿no? Rara por la época, por las ideas, y demás, que es Silvina Ocampo. Hoy nos vamos a meter con una de las hermanas Ocampo, recordarán ustedes que allá por mediados del siglo XX, en principio del siglo XX, Argentina, sobre todo el campo cultural argentino, estaba dividido por una disputa, una falsa disputa, Boedo, Florida, Floredo, Florida, no sé cómo, ya abundan las, este, los, ¿cómo decirlo? Los neologismos en torno de ese grupo y, claramente, el grupo Sur, que surge, que nuclea a traductores, escritores, y bueno, han recibido muchas críticas, pero la gran mecena de este grupo editorial, que después tuvo su revista, tuvo sus traducciones extrañas también, ¿no? Borges, Silvina Ocampo, la mecena Victoria Ocampo, Rodolfo Wilcox, que de alguna manera, José Bianco, que de alguna manera representaron, ¿no? Ese movimiento de una literatura argentina, o por lo menos de un movimiento en la literatura argentina, que buscaba mirar hacia otro lado, ¿no? No mirar hacia adentro, sino ver qué estaba pasando en la gran cultura o literatura europea que estaba en su auge allá por el siglo XX. Cuenta la anécdota que el grupo Sur, y esto lo hemos contado en el programa dedicado a Joyce, se había propuesto traducir el Ulises, y en un momento llega uno de ellos y dicen, señores, nos han ganado, aquí está la traducción completa del Ulises, pero ¿por qué no lo pudieron traducir antes? Porque se ponían a hacer una traducción colectiva y se iban por la rama discutiendo. Entonces, el grupo Sur en Argentina viene, o en la literatura argentina, viene a representar un movimiento de innovación o de mirada hacia otro lado. Bueno, sabemos que Victoria Ocampo, muy influida por toda la literatura proveniente del grupo Bloomsbury, en Inglaterra, en el Reino Unido, en Londres, Virginia Woolf, Litton Stracci, Vita Sackville, no me voy a acordar el apellido completo, el mismo, en su momento, Keynes, John Maynard Keynes, Bertrand Russell también participó de ese grupo. Digamos que en Bloomsbury, la literatura de Londres, digamos, se consideraba como una literatura cosmopolita, una literatura del mundo, y la influencia de Virginia Woolf en Victoria Ocampo fue significativa, pero es de su hermana de quien vamos a hablar. Silvino Ocampo, nacida en 1903, fallecida en 1993, con 90 años, vivió bastante, y casada, un poco, acá nos metemos en la sección intrusos en la literatura, la sección Radiopasillo, ¿no?, casada con Adolfo Yoy Casares. Un casamiento, un matrimonio bastante turbulento, por cierto momento. Y se le llevaba 11 años. Y él era, en sus años mozos, como se dice, un hombre inquieto. Un picaflor. Un picaflor, sí, sí. Un dandy, por otra parte. Un dandy, y bueno, los rumores y demás, bueno, obviamente hay infinidad de documentos que atestiguan o dan cuenta de esta relación tumultuosa entre Adolfo Yoy Casares, con amantes. Ellas dicen algunos críticos, algunos biógrafos, que tampoco se quedó atrás, digamos que... Pero vivieron un matrimonio que, de algún modo, fue como el gran matrimonio de la época. Dos escritores, de hecho, tienen una novela a cuatro manos, o a dos manos. Los que aman, odian. Los que aman, odian, que recientemente tuvo su adaptación cinematográfica. O bueno, un grupo de actores se juntaron a filmar escenas de ese libro, ¿no? Porque decir que es una buena película es una falta de respeto al cine, y a Ángel Faretta. No podía faltar. No es como, digamos, al meter a Faretta en esto, lo metimos. Ahí está. Así que, bueno, se va. Obviamente, de Silvina Ocampo hay para decir muchísimo, pero desde un punto de vista muy simple, porque ella se caracterizó más que nada por su faceta de cuentista y de poeta. De poeta, sí. Muy buena poeta. La ensayista era más Victoria, Victoria era más dedicada. Claro, los testimonios. Testimonios, digamos. Hay un libro que es Virginia Woolf, Orlando y compañía. Exacto. Que, bueno, no viene al caso de hacer una reseña. Las mujeres de la Divina Comedia. Las mujeres de la Divina Comedia. Y, sobre todo, las ideas compartidas sobre lo espacial, lo urbano y lo espacial. Yo creo que Victoria Ocampo quería, de algún modo, ser la Virginia Woolf argentina, ¿no? Bueno, sí. Se mandó a hacer esa casa horrible en Barrio Parque, al estilo... Sí, hay artículos. Le corbucía. Sí. Pero vamos a Silvina. Vamos a Silvina. El poeta, ¿por dónde empezamos, Eva? ¿Vos qué...? Yo empezaría... Me parece que centrarnos en la obra poética va a ser muy extenso, ¿no? Sí, porque aparte es muy disímil, por otra parte. Sí, sí. Han salido poemas inéditos, es decir, y... A mí, personalmente, voy a hacer una confesión, me cuesta entrar a la poesía... Bueno, es una poesía... Como me cuesta entrar a la poesía de Borges, por ejemplo. Bueno, una poesía formal, la de Silvina Ocampo, ¿no? Es una poesía métrica, bastante clásica, con características notables en el uso de las imágenes. Tiene unas imágenes muy, muy particulares. Pero no vamos a hablar de poesía, estoy de acuerdo. Vamos a meternos en la literatura narrativa. Narrativa que creo que es... Exactamente. ...su fuerte, ¿no? Sí. Yo podía trabajar con dos libros, si te parece, Diego. Pero no haciendo un análisis de cada cuento, sino haciendo un análisis de los dos libros para confrontarlos, digamos así. El primero es su primer libro de cuentos, Viaje Olvidado. Bueno, Viaje Olvidado tiene una particularidad notablemente interesante para resaltar, que es lo siguiente. Son una serie de cuentos. Viaje Olvidado hace referencia justamente a la protagonista que está buscando el momento de su nacimiento. Ni siquiera recuperar el momento de su nacimiento. Esto es para Freud, ¿no? Sí, bueno. De Freud voy a hablar un poquito después. Claro. En el que hay como una problemática en relación con el yo, ¿cierto? La búsqueda del yo y demás. Pero, si uno toma ese libro, que es muy fácil leerlo hoy en día porque los cuentos completos de Silvina Ocampo han sido publicados por MC. Están los tres tomos, los cuentos. Yo los tengo allí en la biblioteca, pero me era muy cómodo ponerlos aquí. Viaje Olvidado me resulta, voy a decir algo que por ahí es un poco atrevido, en algún sentido. Me resulta una antimemoria, o si me permite el término, una reacción contra la literatura a lo Proust. ¿Por qué? Ya tuvimos un programa de Proust, ya hablamos de él. De alguna manera, en busca del tiempo perdido, Proust desarrolla todos los principios literarios en una obra inclasificable. No podemos decir que es una novela, tampoco podemos decir que son memorias, pero está su mundo personal. Metido en esta obra. Y en el caso de Silvina Ocampo, que viene de una formación proustiana, vamos a decirlo, ¿no? O sea, Victoria Ocampo es la gran proustiana. Testimonios es, ni más ni menos que sus memorias en relación con un mundo europeo-americano de clase alta, que de alguna manera está embelezado por la literatura de Proust. Silvina Ocampo viene a ser una rebelde. Es una rebelde. Una enfant terrible. Exactamente. Y en Viaje Olvidado, justamente, resulta ser, justamente, una aplicación, en ese sentido, en una búsqueda del yo, que vaya hacia ciertos conceptos. Tengo aquí algunos fragmentos, por eso lo estaba observando, ¿no? Que marcan lo siguiente. Marcan la idea de que el protagonista no está en busca de un pasado mejor. Un pasado perdido, que es un momento de gloria. El tiempo recobrado. El tiempo recobrado. El paraíso perdido al cual voy en busca. No es un momento de gloria, sino que en Silvina Ocampo hay dos temas fundamentales que van a aparecer en todos sus cuentos. La culpa y el mal. Lo siniestro. Lo siniestro. Generalmente centrados en quiénes? En los niños. En los niños. Es algo que llama mucho la atención. Muy bien, Diego, no lo habíamos conversado, pero en Silvina Ocampo los cuentos siempre tienen una marca en relación con las niñas. Parece ser el momento de una enorme, de una terrible sensación de vivir un mundo en el cual los chicos, de alguna manera, descubren el mal. Y viven el mal. Y lo hacen por otra mal. Hay una lectura crítica muy interesante. Lamento no tener la fuente directa, porque obviamente mientras revisábamos algunas notas para el programa de hoy, hablan, sostienen en esta crítica que en el niño se conjuga la crueldad y la inocencia. Claro. Es decir, el niño, me permito hacer unas comillas muy, muy grandes, el niño es impune, porque es inocente. Exacto. Pero pensemos también que el niño, los niños, digamos, por una tradición judio-cristiana, nacen con un pecado original. Claro. En Silvina Ocampo, en los cuentos, sobre todo en La Furia, en el libro La Furia, hay dos cuentos que me gustaría comentar brevemente cuando me toque el espacio, en los que se manifiesta lo terrible, uno desde la más absoluta crueldad infantil, después voy a analizar por qué, y el otro en la inocencia ante la maldad, o ante lo siniestro que es terrible. Exacto. Exacto. Y si pensamos un poco, y acá viene, abrimos la sección, posibles temas para una monografía, estudiantes de letras, anoten, la presencia del niño, o de la niñez, de la infancia, y lo siniestro, no solo viene de Freud, por eso te decía, hablemos un poco de Freud, de Amheimliche, lo siniestro, como espacio de lo inconsciente, donde se manifiesta justamente el mal como algo reprimido, algo que no puede salir, algo que no es familiar, algo extraño, de ahí que Silvina Ocampo cultivara la metodología, o el muy, digamos, el género fantástico, ¿no?, el cuento fantástico. Participó junto con Biot y con Borges de la gran antología de la literatura fantástica. Entendida esta, no de pronto cómo se venía pensando desde Todorov en adelante. Ellos empiezan a hablar de un fantástico más extraño, más siniestro. El cuento extraño. El cuento extraño, lo que, de alguna manera, Jaime El Arraqui define como lo neofantástico. El Arraqui toma, en un artículo muy interesante, unas 13 páginas, que se titula ¿Qué es lo neofantástico?, y toma el modelo de Kafka, Kafka y Cortázar, ¿no? En el fantástico tradicional que tenemos, un episodio absolutamente cotidiano, en el que interviene y rompe lo fantástico que es extraño. Claro. No hay explicación. En el neofantástico, Cortázar por caso, el cuento inicia con un hecho extraño y se busca la normalidad. Bueno, Silvino Campo creo que está en ese interinio. Exactamente. No, porque no terminamos de entender qué es lo familiar, qué es lo cotidiano. Bueno, claro, exacto, muy bien, muy bien, perfecto. Comparto plenamente. Lo que pasa, Diego, es que debe haber, sin duda, no quiero hacer un psicologismo barato, pero debe haber, sin duda, la siguiente marca. Piensen ustedes que la gran protagonista del oso campo es Victoria. Victoria que le lleva a Silvina unos 14, 15 años, cuando ella nace, con lo cual ya es una señorita, ya está formada en ciertas visiones, incluso es una rebelde dentro de la familia. Y por otra parte, Silvina, que viene a ser la menor, que de alguna manera va a entrar en un modelo de nena mimada y demás, con una familia muy particular, porque pensemos que el oso campo son una familia de clase muy alta, muy rica, que educa a sus hijas con institutrices francesas y que empiezan a hablar como primera lengua el francés, antes que el cartellano, en Argentina. O sea, es realmente una especie de retorta, digamos, si me permiten el término alquímico, ¿no? Sí. Bien. Ah, claro. Correcto. Digamos un alambique. Sí, sí. ¿Sí? Perdón. Correcto. Sí, entiendo. ¿Por qué me dice retorta y yo no puedo evitar...? Usted no deja de pensar en la alquimia. En la alquimia. Correcto. Sí, sí, sí. En la transformación y en la transmutación. Sí, sí. ¿Qué ocurre? En el trabasar. En el trabasar. Exacto. Hacemos un corte, una pausa técnica. Esto está derivando, claro. Muy bien, volvamos a Silvina Ocampo. Es decir, de alguna manera está viviendo como en una especie de tubo de ensayo, es una prueba, ¿no es cierto? Lo que remarca de alguna manera la idea de que Silvina Ocampo tiene que plantearse desde chica como algo diferente. Es la que estudia pintura, la hermana estudia pintura, pero ella lo va a hacer de otra manera. Aparte hay una anécdota así, bien de... Hoy estamos de corrillo, ¿no? Sí. Que la hermana, que Victoria, le había como sacado, robado una niñera, Fanny, que Silvina quería mucho y esa suerte de rencor primordial de la infancia se mantuvo durante toda su vida, ¿no? Es decir, esa cuestión de quedarse en la infancia-adolescencia rebelde. Exactamente. Yo creo que nunca puedo salir de ahí. Bueno, en todos sus cuentos, vos lo decías muy bien, ¿no? Están los chicos constantemente, los niños constantemente, en una sensación que marcaste perfectamente. Exacto. Esa es la idea, ¿no? En la niñez está eso, que es la fuerza por ser, pero a la vez la necesidad parece casi como un tambor de hoja lata, ¿no? Tomando a Quintergast, no quiero crecer. No quiero crecer. Por otra parte, valga decirlo, todo lo que forma parte de este primer libro, Viaje Olvidado, es fundamentalmente la idea de que hay una narración común en todos los cuentos en tercera persona. Es decir, se despega. Extraño, porque es el primer libro. Y siempre se dice, ¿no? Es marca de todos los escritores, noveles, escribir en primera persona. En realidad, Silvina Ocampo parte de la tercera persona, en Viaje Olvidado. Pero, en el segundo libro, toma a la primera persona. ¿Cuál es? Bueno, yo creo que es su libro más famoso de cuentos, junto con la furia, me atrevo a decir, que es Autobiografía de Irene. Autobiografía de Irene es un libro corto, yo lo tengo aquí, editado por Sudamericana hace unos cuantos años, hasta el mío está bastante destrozado, que tiene la particularidad de reunir, en unas pocas páginas, porque es un libro de apenas supera las 100 páginas, 120 páginas, 5 textos. Es decir, podemos hablar que cada texto reúne unas 15, 20 páginas como mucho. Pero Autobiografía de Irene, el último cuento, que es el que da nombre al libro, resulta ser el protagonista del texto, en tanto, la primera persona, por eso es una autobiografía, es la autobiografía de una mujer con una particularidad. Voy a tirar la siguiente idea para que la tengan como centro. Lo sobrenatural no es, en este caso, de ninguna manera, la aparición de algo fantasmático, o si se quiere, de algo metafísico, sino, más bien, el elemento de un caso clínico. Entonces estamos ante una psicología, una visión psicologista. Si bien Silvina Ocampo, el libro es de 1948, si bien Silvina Ocampo ya había participado, como bien dijo Diego, de la antología de la literatura fantástica con su esposo, con Bioy y con Jorge Luis Borges, ella escribe autobiografía de Irene partiendo de la primera persona, pero en un caso que puede ser analizado desde el punto de vista clínico. Ejemplo. Yo era juiciosa y callada. No me alabo. Estas virtudes subalternas originan, a veces, graves defectos. Por atonía o por vanidad, era más estudiosa que mis hermanos. Ninguna lección me parecía nueva. Me agradaba la quietud que permite el libro. Me agradaba, sobre todo, el asombro que causaba mi extraordinaria facilidad para cualquier estudio. No todas mis amigas me querían. Y mi compañera favorita era la soledad que me sonreía a la hora del recreo. O sea, el pensarse diferente como un caso para ser observado. No es una autobiografía de acción, es una autobiografía psíquica. Y sigo. Hubiera podido ser feliz. Lo fui hasta los 15 años. Bueno, Diego, te di y ya está. O sea, confirmamos lo que acaba de decir Diego. La repentina muerte de mi padre determinó un cambio en mi vida. Mi infancia terminaba. Trataba de pintarme los labios y de usar tacos altos. En la estación los hombres me miraban y tenía un pretendiente que me esperaba los domingos a la salida de la iglesia. Era feliz, si es que existe la felicidad. Me complacía en ser grande, en ser hermosa, de una belleza que algunos de mis parientes reprobaban. Era feliz, pero la repentina muerte de mi padre, como dije anteriormente, determinó un cambio en mi vida. Cuando murió, yo tenía preparado desde hace tres meses el vestido de luto, los crespones. Yo había llorado por él, en actitudes nobles, reclinada. Ya había escrito la fecha de su muerte en una estampa. Ya había visitado el cementerio. Toda la sensación de la muerte del padre, todo lo que le provoca la muerte del padre, está en relación... No quiero volver, digo, no quiero ser psicoanalítico, pero está en una relación, en una situación de relación enfermiza. He perdido la infancia porque muere mi padre. No la madre, el padre. Es decir, bueno, carne de cañón, ¿no? Es carne de cañón. Y yo pienso esto, ¿no? Yo pienso como si fuera el gran pensador. Pienso en Emma Zunz, de Borges. Claro. ¿Cuál es la gran diferencia, me parece, entre Borges, que era contemporáneo? En Emma Zunz hay un tema similar, porque Emma Zunz, Emma ya no es la que sería, o ya no es la que era. Ya no sería la que era. Claro, exacto. Hay una oración que marca justamente esa iniciación femenina, por otra parte, ¿no? Sí, 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 sí. Que aquí no estamos hablando de literatura feminista ni femenina, sino algo que está en el texto, ¿no? De literatura. Lo más inmanente, ¿no? Claro. Que cuando Borges hace a Emma Zunz, o hace que su protagonista, que por otra parte está narrando el cuento, tengo para mí, yo tengo para mí, dice en un momento Borges, el narrador, que es Emma, que algo iba a cambiar en Emma. Y Emma, ante la muerte de su padre, se hace mujer, literalmente. Exacto. Es carnalmente mujer, ¿no? Se hace, claro. Se hace mujer, o sea, se hace pasar por prostituta para que un marino la, 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 digamos, la flore, la inicie, para después tener la coartada perfecta cuando se le hagan los estudios, es decir, bueno, lo aguanta el mebió, lo oye, no. Después el cuento de Borges termina con un giro, que es verdad lo que conté, son solo ciertos algunos nombres propios y algunas que otra fecha. Exactamente. No tengo duda de que todo el cuento fue una fabulación. Por supuesto. Típico en Borges. Borges, pero Borges da un paso más. Silvina, creo, se queda en esa instancia a los Michael Myers, ¿no? Claro. Se queda como rotando y girando. Muy bien. En esa, en ese inconsciente, en esa pérdida de la figura paterna, en esa suerte de complejo de Electra que no le permite avanzar y que la deja en esa posición de, como decíamos antes, un fan terrible, ¿no? La niña terrible, como dijéramos en algún momento, de Pizarnik. Exactamente. La relación entre Ocampo y Pizarnik va de suyo, era bastante particular, se dice que Pizarnik estaba enamorada de ella. De Silvina, sí. De Silvina, de hecho, hay unas cartas que, yo tenía un libro que llamaba Los Bioy, que se recrean algunas cartas, perdí ese libro, no sé dónde está. Y, bueno, cosas que pasan. Claro. Pero digo, esa cuestión de quedarse ahí anclada en un momento traumático que es la infancia y no poder salir nunca. Sí, es verdad, es verdad. Porque hay dos cosas, Diego, y te dejo para que, que es lo siguiente, si en Borges el espejo es aterrador, en Silvina Ocampo el espejo es reflejo de la ambigüedad. Entonces, el símbolo trabajado por Borges, en este caso, que aparece tantas veces, ¿no?, como la cópula, dice, ¿no?, tan aterrador como la cópula que repite. Porque multiplica al hombre infinidad de veces, ¿no?, hasta el infinito. Exactamente, claro. O sea, pensemos un espejo puesto frente a otro. Otlonuc barborbistertius, ¿no?, se ve claro. En este caso, para Silvina Ocampo, el espejo es la muestra de la, no solo el reflejo de la realidad, sino el reflejo de lo ambiguo. Los personajes son ambiguos. Esta Irene que se está autodescribiendo, en realidad, no es una descripción hacia afuera o hacia el mundo, o como una especie de memoria, sino más bien como una especie de fracaso, como una especie de castigo, que tiene que ver con el origen de culpa, que decíamos antes, la culpa, y con la tentación del mal, que está siempre presente, sobre todo en la infancia. Y yo quiero citar dos cuentos, uno que va, de la furia, ¿no?, uno que va directamente a atacar este problema, que es el vestido de Terciopelo. Ah, Terciopelo, bueno. El vestido de Terciopelo es un cuento brevísimo, yo lo he trabajado en algún momento en la secundaria, que narra la historia de Casilda, que es una suerte de modista adolescente, y de la narradora, narradora en primera persona, que cuenta un episodio en el que ellas llevan un vestido que han, digamos, hecho de Terciopelo a una mujer de Recole. Claro. Una mujer de clase alta. Y la pobre... Una señora bien. Una señora bien, ¿no?, en Recoleta. Y hay un latiguillo en todo el cuento, que es que la narradora vive todo ese mundo, ese mundo de viajar desde Bursaco a Recoleta, y tener algunas vicisitudes en el viaje, y que la mujer se prueba el vestido, pero no le entre, y de pronto el vestido, cuando entra, se devela la forma, que es una suerte de batón con un dragón, y poco a poco el vestido va cobrando vida y termina matando a la mujer que se lo está probando, y las dos protagonistas, Casilda, la modista y la narradora, lo miran como diciendo, bueno, ahora va a ser más difícil sacar el vestido, porque el dragón estaba muy abrazado a ella. Claro. Pero... Pienso en el cuento, no se culpa a nadie de Cortázar, de un pullover, ¿no? Exactamente. Acá hay un trabajo con la crueldad y con lo siniestro, bueno, hay un capítulo de Mors, ¿no? Beware of Greeks, when Greeks come bearing gifts, ¿no? Tengan miedo de los griegos portando regalos. Portando regalos, exactamente. Es ese tópico, es ese mitologema, pero también es la crueldad, porque todo el tiempo la narradora dice, ¡ay, qué risa! ¿no? ¡Qué risa! Como decir, riéndose de una situación terrible y espantosa. Y el otro cuento que quiero mencionar, antes de que se me acabe el tiempo, se nos acabe el tiempo, es La Soga. La Soga es un cuento de dos páginas, tremendo, porque hay un manejo de lo terrible, de la crueldad y de la absoluta inocencia e impunidad, y lo fantástico, obviamente, puesto ahí, que es impresionante y que es desgarrador, porque es la historia de Toñito, Antonito, Toñito, aparte, en diminutivo, que juega con una soga. Y Toñito esa soga la usa para colgarse, a veces es una horca, hasta que la soga se convierte en, no me acuerdo el nombre, ahora, en una serpiente. Claro. Obviamente, ¿qué va a pasar con esa serpiente? ¿no? ¿Qué va a pasar con esa serpiente y con Toñito? En un momento muy particular, porque en un verano en el que hay un sol, y usa una metáfora tan burda, pero leído el cuento en su totalidad, tiene otro sentido, que es el sol era como una bola de fuego, entonces cuando Toñito ve el sol, arroja la cuerda y la cuerda baja con su fuerza y lo mata. La serpiente mata al niño. Y hagamos, si querés, acá hacemos, abrimos una adenda y hagamos todo el análisis simbólico, psicoanalítico. Totalmente, la serpiente. De la serpiente, del niño, del sol, el sol como una bola de fuego, como un círculo, símbolo de la iniciación. Exacto. Silvina tiene esta cuestión, me parece, no resuelta, que viene de su biografía, pero también viene de una postura y de una toma de posición sobre lo que es la estética de una mujer en un mundo patriarcal. Y no hablo del patriarcado. No, no, patriarcado. Estoy hablando de patriarcal en el sentido de... No, no, autoritario de... Claro. La literatura era masculina. Bueno, victoria se revela en contra de eso. Claro. Silvina se quedó en esa suerte de limbo. En una etapa, claro. De limbo infantil, adolescente, caprichoso, terrible, del cual no puede salir y eso está testiguado en sus cuentos. Hay algo que es muy interesante que es el manejo con el lenguaje. Tiene un manejo magistral del lenguaje en este sentido. Es muy exacta. Ustedes habrán notado en el fragmento no hay derivaciones, no hay circunloquios, diríamos. No, tampoco hay esa cosa así morosa. No, para nada. Los cuentos no son muy largos, salvo en este que mencionaste que por ahí tiene unas 10-15 páginas pero la soga, el vestido de terciopelo es un texto que se lee menos Menos de 5 minutos. Exactamente. Y está todo puesto ahí. Y puesto en la situación de un juego macabro. Como bien decías vos, macabro porque la crueldad es uno de los elementos claves. Es como el elemento que resalta de lo humano para hacernos seres humanos. Está en relación con la crueldad. Por eso también el mito pero aquí tomado un mito desde el punto de vista inconsciente. Es lo oscuro. Es el vestido que recuerda a Medea enviando el vestido a la nueva esposa Creuza o también es la túnica de Neso que le ponen a Heracles. Claro, es decir, siempre presente... Es el manto de púrpura que pisa Agamemnon cuando llega de Troya. Bueno, en fin. Pero llevado a una situación de barrio. De barrio y creo que llevado al revolver. Exactamente. Esto que decimos alguna que otra vez el inconsciente es revolver. Claro. No, claro. No, no, por eso son casos clínicos. Y nosotros vamos a dejar de revolver porque se nos fue el tiempo. Silvino Campo está a la mano. Hay muchísimas ediciones. Discutamos, discutamos porque evidentemente hay muchas cosas por discutir todavía. Seba, como siempre, gracias. Gracias a vos, Diego. Y nosotros nos veremos nuevamente, como siempre, el próximo lunes en una nueva edición de la última página. Seba, hasta luego. Adiós, gracias.